La renuncia del cardenal Lubomir Usar en 2011 a su cargo como arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana fue histórica, porque era el primero que daba ese paso. Y ahora, por una curiosa coincidencia, el cardenal no estará entre los electores del nuevo Papa tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Cumple 80 años el 26 de febrero, justo dos días antes de que comience la sede vacante. Es el único cardenal que perderá su derecho como elector desde que se anunció la decisión del Papa. El cardenal Usar participó en el conclave de 2005 y elogió a Benedicto XVI por su apoyo en la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, algo que siguen valorando mucho. No solo yo, sino toda nuestra comunidad quiso agradecer al Santo Padre y a sus predecesores y colaboradores lo que la Iglesia de Roma ha hecho por nosotros, especialmente en el periodo de nuestro silencio forzoso. Durante seis años fue el arzobispo mayor de la Iglesia más numerosa de rito oriental en comunión con Roma. La ceguera le llevó a celebrar ceremonias litúrgicas de memoria y finalmente tuvo que renunciar. Con su renuncia se convirtió en el primer arzobispo mayor que asistió a la toma de posesión de su sucesor. Sin embargo, Benedicto XVI no parece que vaya a asistir al inicio del pontificado del nuevo Papa.